por pipa ¿quién es? Marlin no me quiere ir a saludar me tiene miedo ¿qué yo hago? hago una parte y yo voy a la saludo no le hablo del tema porque lo profesional no tiene que ver con lo personal lo que la justicia cometió con sus errores no tiene que ver con lo que yo vocifere cuando estoy frente a ella no tengo que castigarla por eso porque yo no soy juez ni soy Dios o sea la vida te da tiene un sinnúmero de cosas que son enseñanzas que yo espero que mis hijos y gente como tú y gente que está ahora mismo presenciando esto la aprendan la vida no solamente es vida hasta que tú estés vivo después que tú estás fuera de la tierra también es vida tú tienes que sembrar para que siga vivo en el corazón de la gente o sea yo sé yo he vivido momentos muy difíciles y estos últimos cinco años yo he estado más cerca de la muerte que de la vida y si yo me muero yo tengo la esperanza de que mis hijos aprendan a respetar a quien yo he respetado y a quien yo le he enseñado a respetar y que tienen que respetar a todo el mundo hay que respetarlo a todo el mundo antes de que hablemos de ese momento tiene una luz atrás que nos está matando todo esto tú estás enseñando los faroles ahí está nítido antes de eso hay un cuento que yo no puedo dejar vale ¿cómo fue el asunto de cuando tú eras manager de un equipo de softball que a mí me gusta que tú me hagas ese cuento muchas veces que no estaban bateando no estábamos y tú le ofreciste unos chelitos y ganaron después y es que a todo el mundo le gustan los cuartos una final yo era manager del torneo empresarial de Santiago en el quinto estoy perdiendo cuatro a una le dije al chofer hay un menudo en el carro tráelo y le dije el que la saque tiene mil los dobles son a 500 y los i son a 300 hasta el recogedate dio tabla el recogedate dio línea tuve que decirle ya te acaban los cobaltos si quieres ponchense eso lo tiene más eso lo tiene más eso lo tiene más ese es el cuento ese es uno de los cuentos que yo más me disfruto yo nunca había visto esa labor de un manager así que buscame un menudo buscame un menudo y tú sabes que lo que juega cansó beben mientras los otros estaban con su pizarrita y técnicamente que da un toque tú dijiste buscame un menudo que así vamos a resolver te estoy diciendo y yo me imagino la pela que le dieron una pela yo dije ya ponchense si quieren hagan lo que sea dicen como te hice Coco tú has sido un tipo trabajador pero trabajólico 24 7 así es sin embargo hoy en día yo siento que tú le das más valor al tiempo que tú estás en tu casa en tu marquesina si es mejor ya como que que el dinero espérate que el dinero me quitó a lo mejor probablemente hay unos años de vida que fue por por estar buscando tanto cual bájale un poquito a eso te cambió mucho esa enfermedad drástico drástico irving el que tiene 25 años como yo los últimos 25 años viviendo una vida con la gracia de Dios bien y y le cortan un pie eso 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 no tiene nombre que yo tenga que caminar con un bastón porque ahora se pone loco que las escaleras de mi casa yo tenga que subirla de una forma difícil que no puedo ponerme el zapato que no puedo ponerme el pantalón que que me levanto por la madrugada y tengo que ponerme una prótesis para poder ir al baño esas son cosas muy difíciles que la diabetes me está comiendo la vista ya yo del ojo derecho veo quizá un 20% y del izquierdo un 40% son cosas muy difíciles entonces a veces uno dice para qué trabaje tanto y cuando veo a muchos muchachos y muchachas que yo le he dado la oportunidad cuando veo mis nietos cuando veo mis hijos cuando veo mi esposa cuando veo mis logros de una forma u otra cuando veo que en Santo Domingo que es la capital del país saben que existe en Santiago un personaje un trabajador de la comunicación que le llaman Nelson Javier y lo respetan digo ahí estoy correcto pero mira estos días para mí han sido difíciles muy difíciles esta semana para mí ha sido muy difícil porque la vista me ha bajado mucho porque he tenido mucha presión de trabajo porque a veces no quiero despedir un empleado y la fórmula de vida que estamos viviendo en los últimos meses me conlleva decirle mira yo no quiero despedirte pero tengo que hacer contigo algo porque tengo 30 o 8 empleados que son 3 programas de televisión y lamentablemente los últimos cheles de la medicina no los puedo gastar ahora mismo tengo que hacer muchas cosas entonces todo esto todo esto todo esto de una forma u otra afecta a uno pero estamos vivos vamos a echar para adelante pero tú cambias tú cambias todo totalmente cuando cuando la primera vez por ejemplo nosotros que relajamos mucho yo comienzo cuando la gente no se imagina cuántas veces nosotros calladito en la casa lloramos una noticia escondido que mi mujer me dice ¿por qué tú estás llorando? yo no que el cocodrilo está maloso y ¿por qué tú estás llorando? no que vi una noticia el culano está medio maloso la gente no se imagina las veces que uno termina un programa y se acuesta llorando porque un compañero está maloso eso es así cuando yo oí esa primera noticia empecé a ver ¿se frisó? estoy aquí estoy aquí ah ok empecé a ver incluso un trato diferente que tú tenías para los tuyos o sea hasta con tu mujer empecé a ver mi doña mi doña digo espérate puede tener el mismo cocodrilo que me hacía el coro cuando yo venía aquí que la chelcha que espérate que no te vayas que vamos a cenar allí que vamos a empezarte mi doña ven acá aquí está la doña vengo la doña en el estudio pensé yo cuando te acercó más a tu esposa y a la familia yo tengo 31 años con mi esposa mi esposa es mi mejor amiga mi esposa es mi mejor amiga lo que pasa es que a mi esposa no le gusta mi esposa es una cosa que tú la ves y tú dices que somos cuatro tigres juntos una cosa muy bonita una cosa bien además de eso tú que estás saboreando la calidad de vida que da el hogar y los hijos sin importar de dónde vengan y cómo vengan tú sabes que eso no se compara con nada que eso es algo extraordinario entonces ya ellos me ven a mí yo creo que ellos me ven a mí con dolor también ¿me entiendes? con muchos sentidos programas de televisión eso aquí en Santiago nunca se ha visto ¿me entiendes? y bien y bien y bien con todo el mundo no tengo un enemigo en los medios de comunicación tú comenzaste hablando de que los programas antes de que se mataban que si viene a este programa que no vaya a qué mentira yo le enseñé al que tenía esa mente que es mi amigo y hermano José Fabián que está muy recuperado gracias a Dios hayan donde pues no lo supo nadie ahora que estaban que tú estás aquí porque yo también monto mi cuerda tú me entiendes pero eso me echa el chat eso acaba ya esto da para todo el mundo esto da para todo el mundo las noticias son las mismas el criterio y la formación que tú le des es como tú la digas como tú la hagas si siempre de verdad de verdad es más de hecho allá ya no pasa como antes pero al principio yo recuerdo eso primero media tour que no que te devuelva que tú fuiste donde fulano primero como conmigo pero eso es desde las eso era desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde o sea si a las 5 habían 4 programas si fuiste a uno olvídate de los otros 3 si eso es un estúpido y allá con el show de Nelson era no no importa donde tú hayas ido camina ve que dice Nelson yo le paro a eso yo le paro a eso y yo le voy a parar él no te va a preguntar lo que yo le voy a preguntar nadie hace una entrevista como yo mala o buena que la catalana como quiera porque yo no me parezco a nadie yo hago lo mío yo hago mi diligencia me entiendes y la producto ¿cuál entrevista? ¿cuál entrevista es la que te ha dado más duro? porque tú pones a la gente a dar gritos pero alguna debe haberte afectado a ti también la más dura la tuya fue buena la tuya fue buena porque la tuya fue que yo me la pasé trancado el programa entero para no para no darte como te digo la motivación de sacarte más de lo que pudo sacarte ¿qué quiere? es difícil es difícil es difícil es difícil muy difícil a Anthony Ríos yo le hice una buena entrevista una buena entrevista pero yo entiendo que entre Anthony y tú están las dos entrevistas más difíciles que yo he hecho para conmigo como profesional para ti ¿y qué ha sido lo más difícil en tu carrera? la traición la traición esto no se ha curado en el medio ¿o está peor? yo ver una gente que yo le di una oportunidad sin nunca ser figura de televisión que le que viviendo en una casa maltratada le saqué de ahí para vivir bien sin tener una bicicleta regalarle un carro y odiando todo eso darle todo el cariño del mundo el apoyo yo verla decir que sus comienzos fueron en otro lugar y que no inició conmigo y odiar de una forma u otra mi personalidad mi humildad y mi cariño y mi afecto y que su propio hijo lleva mi nombre eso eso me marcó a mí de esa persona ella sabe quién es porque yo entiendo que es horrible cuando tú no agradeces cuando tú no respetas el agradecimiento y cuando tú sabes que esa persona te quiere te cuida y pero eso es tontería esas son cosas de la vida son cosas del oficio eso lo eso pero pero eso se ha mejorado porque eso siempre ha siempre ha existido hoy en día yo recuerdo cuando yo empecé había tanto respeto por lo que ya estaba sí y hoy en día entran unos chamaquitos y como que no le importa a quién a nadie a nada no importa nada pero entran al medio y no le importa que ahí está Nelson Javier que tiene 30 años en medio que ahí desde el lado que aquí está Jochi que aquí que no le importa nada que ellos son los monstruos pero esa es la desobediencia del tiempo el tiempo que está así el tiempo está así ¿qué podemos hacer? seguir dando amor hay alguien a quien tú necesitas darle más amor que otra gente que cuando tú te enfermas tú necesitas tener esa persona al lado alguien que ha estado con toda la vida toda la vida que ha estado a quien tú más le agradeces toda tu vida sí mi mujer mi mujer es una heroína que duda que duda yo cumplo año mañana y mis hijos y mi esposa me dijeron a mí me gustan los vehículos me dijeron que me fuera a la capital que yo reservara un vehículo para mí yo no lo acepté esta mañana y ella hoy con lágrimas en los ojos me dijo que por qué no lo acepté porque hay cosas más importantes que yo darme un lujo y un vehículo no es una necesidad cuando ya tú tienes todo eso es un lujo ellos me admiran me cuidan me quieren pero ella 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 sabe todo lo mío cuando yo estoy bien cuando yo estoy nadie es santo yo no soy un santo yo soy un tiguerazo también pero hay que cuidar esa parte importante de una mujer que tenga contigo el tiempo que sea y que te brinde la calidad de vida calidad de vida educación a tus nietos educación a tus hijos que aunque ella no esté en la casa y esté en la oficina diga qué va a comer Nelson hoy todo eso son muchas cosas esa persona me cuida esa persona yo soy único hijo mami murió no conocí a mi papá son muchas cosas en una vida marcada yo soy un hombre solo con mucha gente mucha gente pero al final del camino se puede encontrar la gente que yo entiendo que que me aman de verdad y yo soy como he vivido siempre con esa ausencia de cariño en la gran mayoría de los casos cuando yo percibo que alguien me quiere que me mire los ojos y me quiere yo lo cuido más por eso yo siempre vivo esquivando amigos que entiendan sean amigos del cocodrilo y otros que sean amigos de Nelson Javier si no fuera por tu esposa tú no hubieses podido superar lo de tu mamá no yo estuviera muerto la mejor amiga de mami fue mi esposa la hija de mi mamá fue mi esposa no fui yo el primer cheque de la oficina para mami ella que lo hace la primera compra en el supermercado para llevársela ella mi mamá murió en los brazos de mi esposa o sea mi mamá murió y yo estando interno debe ser el momento más difícil de mi vida yo estando interno y eso eso es muy fuerte eso es muy fuerte nada recompensa eso nada recompensa eso no mi esposa ha cuidado a mami mi esposa ¿qué pasa? eso es sagrado eso es algo eso es algo que tiene otro matiz otro matiz eso tiene otro color por eso perdón por casualidad tú esto es muy 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 personal y y ella anda por ahí y ella no sabe que yo te voy a decir eso pero por casualidad tú identificaste a Isabel en tu esposa porque tú porque tú eres el pana que que me llamaba para gozarte toda la vagabondería que yo hacía y toda la chelcha y me llamaba chelchando y de todo y cuando yo me junté con Isabel la primera llamada que yo recibí para llamarme la atención y para decirme que la cuidara y que me portara bien que me centrare fuiste tú que yo nunca me lo imaginé yo conozco a Isabel hace muchos años y entiendo que muchas veces la vida por la inocencia de la misma no te permite tener a tu lado personas que se adapten al respeto que tú mereces esa niña se merece mucho amor mucho cariño no quiero profundizar mucho más pero ella sabe lo que estoy expresando entonces yo tenía el temor de que cuando tú te acercaste a ella la vida de ella continuara en un desasosiego que no se merece pero Dios me dio el privilegio de saber que tú estás en el nido perfecto estás en el hogar perfecto y yo creo que ustedes todos hacen una unificación increíble tú sabes que tiene una gran mujer tú tienes una gran mujer tú tienes un tolete de mujer que no se merece sufrir cuídala te quiero mucho hermano te quiero te admiro como no te imaginas no te imaginas la cantidad de veces que que he querido coger la carretera tú sabes que ahora está difícil cogerla nada más para irte a dar un abrazo pero tú lo sabes me imagino que tus hijos te lo dicen llamo el manín que qué es lo que pasa así es Irving quiero no se me olvida nunca tu tu cariño tus expresiones tu afecto la risa tú eres un tipo de verdad muy muy especial para para mi vida para mi carrera si en algún momento a mí me ponen a hacer una lista dime de dime de la gente que han sido especiales en tu camino tú pues estás seguro que tú estás en esa lista tanto en el trabajo como te digo en el trabajo porque eres la única persona en 20 años que me llama por teléfono óyeme por tres razones para llamarme la atención para que yo sea mejor o para felicitarme por algo o porque hay unos chelitos que quieren dárselo a algo quieren dárselo a alguien y tú quieres para mí amén mira que hay una gente que está buscando para para dar unos cuartos para una gente que le haga tal actividad que sé yo qué ven espérate cojo mi vida profesional y en lo personal esas llamadas tan especiales en momentos específicos también amén siempre lo agradecer y gracias por quererme tanto y por querer mi familia amén y te admiro muchísimo admiro tu tu forma de trabajo como tú te matas trabajando y ahora te admiro más que te has entregado tanto a la familia eso es así eso es así es una bendición de Dios y yo entiendo que puedo quererte más y voy a tratar de quererte más a ti a tu familia y admirar todo lo que tú haces espero verte pronto en lo tuyo siempre te peleo por eso quiero no hagas que yo me vaya de este mundo sin verte con lo tuyo porque tú vas a ser el programa que tú quieras de lo que tú quieras tú eres una estrella que Dios te bendiga de verdad que sí te quiero mucho amén te amo ahí ya que la amo también si ya se lo digo te quiero Coco dale gracias mi hermano Nelson Javier Coco Drip tipo fuera de ser buena 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 corazón que si le dijeron tuve todo lo que ustedes oyeron que dijo de sus problemas de salud si le dijeron ahora mismo mira hay que salir huyendo a tal sitio que el manín le pasó tal cosa y fue tan seguro que él arranca tipo de lo bueno auténtico 100% mil por ojalá si toda la gente del espectáculo fuera como Nelson Javier el espectáculo tuviera una mejor imagen los artistas los comunicadores tuviéramos una mejor imagen un abrazo gracias a todos nos vemos el lunes señores esto en youtube ojalá esté el chequeo y verifico que esté la parte que faltaba del boni y también bien gracias gracias